Santa María lo esperaba Como lo esperado fue Arrollar como es Ese trimarín Que yo corré Al inspirarme Y es muy bonito porque Es un tirito, nene Y es muy bonito porque Es un tirito, nene Mi guaguanco Número tres Santa María lo esperaba Como lo esperado fue Para que goce Como es El guaguanco Número tres Mi guaguanco Número tres Mi guaguanco Que para usted Para que goce Como es El guaguanco Número tres Baila rumba Baila mambo Guaguanco Que para usted Para que goce Como es El guaguanco Número tres Después no digas que no te invites Después no digas que no te invites para el bambé Para que goce Como es El guaguanco Número tres El guaguanco Número tres El guaguanco Número tres Para que goce Como es El guaguanco Número tres Eh, 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 eh ¡Me vas para allá! Suelta malla Fue la ropa Como es 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 Pero que ropa María 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 Que maría Que maría Que maría Que maría Como es Suelta malla Fue la ropa De donde quiera aquella bella forma el bembé Se tamale puede arrolla el poco Yo te lo digo, no grito, mira, te invité Se tamale puede arrolla el poco Tanto mal, vaya, como ven Se tamale puede arrolla el poco Mira que rico, que bueno, lo traigo pa' un pe Se tamale puede arrolla el poco Para que vacilen juntito, mira, ya como ven Se tamale puede arrolla el poco Pero ya no llaman, ya no llaman Se tamale puede arrolla el poco Se tamale puede arrolla el poco Se tamale puede arrolla el poco Y dijiste que no venía Dicen los justirianos ¡Adiós! 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 Se tamale puede arrolla el poco Se tamale puede arrolla el poco No digas, no digas que no te invité Se tamale puede arrolla el poco Ya que la rumba me la tomará ya tuve Se tamale puede arrolla el poco Se tamale puede arrolla el poco ¡Adiós! 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 ¡Adiós!